Maestros integrantes de la sección 22 de la CENTE bloquearon este jueves la carretera federal 190, Monumento a la Madre, Crucero de Plaza Bella, así como el Sierra del Centro de Maestros ubicado en Camino Nacional, pasando al Cebetis de Santa Lucía, en rechazo a la evaluación docente, la cual se realizará este 1 y 2 de julio. Entre sus exigencias está la entrega de forma tradicional de certificados de nivel primaria, la demanda a la Comisión Política del gremio que instale inmediatamente la Asamblea Estatal y el rechazo a la evaluación docente. En representación del Magisterio, uno de los profesores, quien prefirió emitir su nombre, comentó que tras la Asamblea del Sector realizada el día miércoles, acordaron cerrar la vialidad para exigir el cumplimiento a sus acuerdos del Instituto Estatal Educativo. Pública de Oaxaca y Epo, las cuales seguirán efectuando hasta que no se les dé respuesta a sus denuncias, informó Denise Cruz con imágenes de Hugo Velasco.